Veamos ahora los mecanismos, qué cosa nos genera esta ira tipo 1 y esta ira 2, entonces vamos a tener diferentes mecanismos, vamos a tener mecanismos o para la oxigenatoria, para la tipo 1, el más frecuente probablemente la discordancia ventilación perfusión, que puede ser fisiológico, que puede ser patológicos, entonces vamos a ver, esta discordancia ventilación perfusión que ya han revisado en básicas lo que es un BQ, el BQ entre comillas óptimo podría ser uno pero no existe eso, en realidad el BQ promedio del pulmón es 0.08, entonces puede haber áreas en el pulmón que estén muy bien perfundidas y no llegue aire, es un espacio muerto incrementado, como puedes tener áreas donde llegue el aire y no vas a tener llegada de perfusión, entonces vas a tener, puedes tener las dos circunstancias, la discordancia ventilación BQ típicamente, a veces va también de la mano, del deterioro de la difusión, a veces también se puede combinar con el deterioro de la difusión, es la deterioro de la difusión generalmente está asociado más a EPIT, si uno habla de discordancia BQ uno piensa más en EPOC, uno piensa más en asma, en embolismo pulmonar, un deterioro de la difusión generalmente esa membrana tiene mala compliance, es típico de los EPIT, de las fibrosis pulmonares, después tenemos el chan derecha e izquierda que se suele dar sobre todo cuando hay demasiado líquido metido en los alveolos, como puede ser pus, puede ser agua, puede ser proteína, puede ser sangre, ¿por qué? por diferencias de patologías, ¿no? entonces se da un chan derecha e izquierda, ¿qué quiere decir eso? que pasa la sangre derecha e izquierda sin hacer intercambio, entonces eso es lo que se va a ver y la disminución de el FIO2 o en realidad lo que se llama la presión inspirada de oxígeno, también lo que es la presión inspirada de oxígeno o el FIO2, entonces la presión inspirada de oxígeno puede tener menor cantidad de oxígeno por disminución del FIO2, eso típicamente en la altura, entonces siempre recordar la discordancia BQ, el deterioro de la difusión que tiene que ver básicamente con una mala compliance, el chan derecha e izquierda que básicamente cuando uno ve esto dice, ah, ¿qué pasa? tienes tu alveolo, tienes tu vaso sanguíneo acá y entonces por este lado llega, ¿no? por este lado llega la sangre, lista, venosa, lista para oxigenarse y debería salir con casi 100, ¿no? 95 a 100 y al salir va a salir casi igual, sin oxígeno, ¿por qué? porque este espacio probablemente esté, ¿no? en el chan derecha e izquierda, este espacio está usualmente ocupado, es lo más frecuente en la patología, ocupado con alguna, con alguna sustancia patológica, sea pus, sea líquido, hemagú pulmonar, etcétera, lo que puede ser o está colapsado o simplemente existe el chan en forma, en forma fisiológica, ¿ok? entonces ese es el chan y la disminución de la oxigenación, mientras que esos son los grandes mecanismos, los cuatro mecanismos que siempre tenemos que tener en cuenta en la ira tipo 1, en la ira tipo 2, en la ira tipo 2, lo que prevalece fundamentalmente es la hipoventilación, el paciente disminuye su presión inspirada, ¿no? máxima va a disminuir probablemente porque tiene un deterioro a nivel central, ¿no? y entonces va a haber menor frecuencia de respiraciones o porque tiene, ¿no? un... está limitada la capacidad de la presión inspiratoria máxima, el paciente no puede completar una buena inspiración porque hay problemas de pared, problemas de fuerza y eso lo vamos a ver ahora, entonces son los dos grandes mecanismos, ¿no? son los dos grupos donde están los grandes mecanismos, el mecanismo de la ira tipo 2 es fundamentalmente hipoventilación y el mecanismo del tipo 1, como les decía, tiene estas posibilidades, aquí por ejemplo, estos tres primeros, ¿qué tendrán? que tienen una gradiente alveolo arterial muy elevada, tienen una gradiente muy alta, mientras que la disminución del fío 2, que es típico de la altura, va a tener una gradiente alveolo arterial normal, ¿cómo tendrá la ira 2 la gradiente? igual, la gradiente en casi todas las patologías que tienen ira 2 va a ser normal, a excepción de aquellas obstructivas como puede ser por ejemplo en el EPOC, pero todo el EPOC también hace ira 1, puede ser ira 2, entonces generalmente tiende a retener CO2 y puede en su cronicidad y generar una insuficiencia tipo 2, pero con gradiente alta, eso es lo usual. Gracias. 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 Gracias.